Ya, entonces comencemos después de todos los problemas técnicos iniciales. Primero que todo, buenas tardes. ¿Alguien que de las clases anteriores hubiera quedado con alguna duda particular? ¿No? ¿Nadie? Ya, bueno, entonces todos deberían ser capaces de contestar esta pregunta. ¿Ven la encuesta que les debería aparecer? Ya, todos la ven, entonces. ¿Por qué vean que están contestando? Profe ya no hizo esta encuesta. Profe, conteste mal. ¿Esta la hicimos? Sí, sí, la habíamos hecho la clase de vos, ahí conteste mal. Creo que la hicimos el viernes pasado, es cierto. Hace dos clases. Eso, el miércoles, el primer miércoles. La verdad que el viernes pasado lo que... Bueno, ahora deberían contestarla mejor, pero todavía veo gente que la contesta mal. Eso quiere decir que en nueve días no hemos mejorado tanto. Tonto premio para que la siena buena. Lo voy a pensar, es que el problema de suma es que no puedo guardar las votaciones, si no, eso quería hacer. ¿Y, Bruno, cuál era la correcta? Veamos, voy a finalizar votación. Las vacas lecheras deberían ser una propia planta de equipo. Eso es lo que más hemos discutido. Es que no, que la norma ya, chao la norma. La lógica te dice que es una máquina de hacer leche. Las parras de la uva de una... Las parras que dan uvas a una piña también es una propia planta de equipo. El edificio de la empresa es una propia planta de equipo. Un centro vacacional para los empleados de una firma está para fines administrativos. Por lo tanto, cumple con la definición de una propia planta de equipo. Pero un camión que ya no se usa y se venderá, entonces ya no está para fines productivos y o administrativos. O al revés, su valor no se recupera por el uso continuado, que es lo que vamos a hablar hoy día, el concepto de deterioro. Entonces, ¿qué se hace con un camión? Se vende. ¿Qué clase de activo podría ser el camión? Inventario. Inventario. O un activo disponible para la venta. Que en el fondo es un activo de largo plazo o no corriente que se va a vender en el corto plazo. Y entonces, tu valor ya no lo ocupas para usar el camión, sino para venderlo. La diferencia es que ese activo no corriente pasa a ser corriente de corto plazo y deja de depreciarse. Entonces, los activos disponibles para la venta cumplen como esa característica especial. ¿Sí? Entonces, nosotros decíamos al final de la clase anterior. Decíamos, mira, tenemos la separación de componentes. Si tú quisieras separar las murallas de las puertas, de las ventanas, de las tazas del baño, de los servicios sanitarios, de la ventilación, de la calefacción, podría hacerlo. Siempre y cuando esto tenga un sentido para la empresa. Es que la vida útil es muy distinta y es significativo dentro del valor total. Si no es así, entonces es una estupidez separar los componentes. Por eso que no todas las empresas lo hacen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en un proyector que tendríamos en una sala. ¿Sí? Valor inicial 500.000, valor residual 100.000 y vida útil de 10 años. Entonces, si pensamos en depreciación en línea recta, nada muy complicado. Son 400.000 de importe depreciable, sobre 10 años se deprecia 40.000 por año. ¿Sí? Me adelanto. Entonces, uno podría decir, mira, si un lente, un componente significativo dentro del total, vale 30%, no tiene valor residual y se tiene que cambiar cada cierto tiempo. Por ejemplo, vida útil de 5 años. ¿Sí? Entonces, tú vas a ocupar el proyector por 10 años, pero en ese tiempo va a consumir dos lentes o dos motores. Ah, ya. Entonces, lo que podríamos hacer es separar. Entonces, si el proyector vale 500 y el lente vale 150, tú dirías, proyector sin lente vale la diferencia. 350. Y lente, el 150. Fíjense que el proyector sin lente, este de acá es el 70%. Y este de acá el 30%. Si fuera el 5%, nadie le importa. Si el 30% parece ser significativo. ¿Sí? Entonces, este de acá tiene valor residual de 100. Te va a dar sobre 10 años, depreciación de 25.000. El segundo cuesta 150, no tiene valor residual y dura 5 años. Te da una depreciación levemente distinta. 30.000. Entonces, durante los primeros 5 años solamente tú vas a tener depreciación de 55.000. No de 50, como lo tenía en el caso anterior. Y entonces, eso te va a producir que tú vas a tener un 10% extra de gasto todos los años que reconocer. Luego tú dices, mira, pasados 5 años lo que tú vas a tener que hacer es colocarle otro lente al proyector. Y entonces lo que tú vas a decir es, mira, yo lo compré por 350, se ha depreciado 25 por año. Durante 5 años vale 225. Si tú le agregas este componente adicional, entonces le voy a sumar otros 150 y ahora tu valor contable va a ser 375, no va a ser 250. ¿Se entiende? Eso va a ser la diferencia y eso nos da el pase al siguiente concepto que queremos analizar. Si es que la empresa decide hacer algo de este tipo. ¿Se entiende? Entonces, si tú tienes un componente, podría ser una reparación menor. Alguien dice, mira, yo cambio el lente del proyector y eso es un gasto o es un valor agregado al activo. ¿Qué creen ustedes? Por un punto previo. Un valor agregado. ¿Por qué? ¿Pero si no funciona? Porque le aumenta el valor al proyector. Un valor residual. ¿Y aumenta el valor al proyector? Quizá la vida útil aumenta, ¿no? Ah, por allá va. ¿Se entiende? Entonces, la gran respuesta debería ser depende. Porque uno dice, mira, aquí hay que llamarlo algo más simple. Si tú no le echas al auto aceite, entonces el auto podría fundirse. Ya, pero vamos a ir a que al fundirse, tú no esperas que te ocurra regularmente. Entonces, eso va a ser deterioro. Lo que pasa es que tú necesitas echarle aceite para que el auto funcione regularmente. Listo. Pero si tú le echas aceite al auto, ¿podrías decir que el auto vale más? No. No. Entonces, lo que uno apunta aquí es que para que tú lo consideres como un valor agregado al activo, como un costo, como capitalizable, o como parte de la inversión, tiene que cumplir alguna de las tres condiciones que lo van a dar lugar como mejor. Porque yo digo, mira, le cambio el lente, no mejora la productividad. ¿Qué igual? Ah, es que si no se lo pongo no funciona. Sí, pero eso estaría dañando el activo y no es lo que quiere hacer una empresa. Y además digo, mira, si le pongo el lente al final de su vida útil, igual vale cero o vale los cien mil que dijimos, no cambia su valor residual. Tú, su duda podría ser es que si yo no le cambio el lente no funciona más. Entonces, en vez de durar diez años, te va a durar cinco años. Entonces, es como que podría cambiar la vida útil del proyector. Y entonces eso te hacía la diferencia entre que se deprecie cuarenta o cincuenta o cincuenta y cinco, etc. ¿Sí? Entonces, si yo le agregaran en este caso ciento cincuenta, yo se diría, mira, valía trescientos más los ciento cincuenta vale cuatrocientos cincuenta, se deprecia hasta cien y le quedan cinco años. Entonces, se deprecia setenta. Entonces, tú vas a decir, bueno, si cinco años se deprecia cuarenta y otros cinco años se deprecia setenta, en promedio se depreció cincuenta y cinco. Ah, ya, eso es lo mismo que dijimos. ¿Entiendes? Lo que pasa es que es en promedio, pero tú vas a mostrar menos gastos al principio y más gastos al final. Y la empresa quiere mostrar más gastos al principio o más gastos al final. ¿Al principio? ¿Por qué? Yo constante, profe. Porque al principio se están armando las empresas, al final quieren hacer como más producción. Al principio es solo gastar para que la empresa en sí pueda crecer y una vez que esté suficientemente grande pueda trabajar por sí sola. Ya, pero si tiene muchos gastos al principio, fíjense, no lo piensen simple, tratan de unerlo con la nueva materia y con un sentido empresarial de la empresa. Si tú tienes muchos gastos al principio, pierdes plata. ¿Y tú prefieres perder plata al inicio o plata al final? Por un punto premio. ¿Al final? ¿Al final? ¿Por qué? ¿Al final? ¿Porque al final tengo la plata para poder pagarla? No. Tiene que ser constante. Así atraigo más inversores. No. Es que al final hay que atraer a los inversionistas con los dividiendo. El valor futuro es menor. Ya, eso es. El valor presente es menor. Un punto premio. Mientras más lejos estén las pérdidas, mejor. Porque si pierdo en mil años no vale nada. Si pierdo plata ahora, los inversionistas te dan al tiro. Ah, no, el gerente es malo, chao. Ah, págame los diendos al tiro. Ah, págame la deuda. No, es que tenemos pérdidas. No, todo hay alerta ahí. En valor presente nadie quiere perder plata. Si eso ocurre en el futuro, ah, en valor presente vale mucho menos. ¿Se entiende? O al revés, lo que les explicaba a los de introducción a las inversiones y que nosotros decíamos con la depreciación. Cuando se hacen reformas tributarias, tú ofreces depreciación acelerada. Si tu activo dura 30 años, deprécialo solamente en 10 años y el gasto por depreciación es más alto. Cierto, eso te va a traer más pérdida o menos utilidad al principio. Pero, ¿cuánta plata sale de la empresa por la depreciación? ¿Cuánto? ¿El valor presente? No. Miren, si yo hago el asiento de depreciación, eso es. ¿Gasto por depreciación, por contra qué? ¿Valor del activo, no? No. ¿De depreciación acumulada? De depreciación acumulada. Listo. Y eso era lo que hacíamos en la clase anterior. Entonces, diría, mira, ¿cuánta caja salió? Nada. Nada. Listo. Esa es la gracia de la depreciación. A diferencia de los sueldos y otras cosas, aquí no va la cuenta de caja. ¿Entienden? Entonces, como no toca la caja, listo, vos da lo mismo cuánto se deprecia. Porque, miren, su computador, mientras hacemos la clase, se está depreciando. Si eso es inevitable. Pero no quiere decir que ustedes estén sacando plata. Lo que pasa es que la empresa quiere reconocer esta depreciación acumulada porque en algún momento debe reinvertir en los equipamientos, en los edificios, etc. Entonces, por eso que uno podría decir, mira, una medida es que tú les des depreciación acelerada porque gastan más al principio. Eso le hace tener menos utilidades antes de impuestos y por eso pagan menos impuestos. Y ahí sí hay un pago, hay un flujo de caja. Entonces, yo prefiero que los pagos se produzcan después o antes. Las salidas de caja para la empresa. Que se produzcan al inicio o después. Porque en valor presente valen menos. Por el contrario, yo quiero cobrarle a los clientes al principio o al final. Al principio. Al principio, porque en valor presente valen más eso. Entonces, por ejemplo, LAN. LAN le cobró el año pasado 2.600 millones de dólares a los clientes, que son pasajes que todavía no logra entregar. O una parte significativa de eso no logra entregar. Entonces, dice ya, ojalá que los clientes no vengan. Porque si yo miro la caja que tengo, tengo 1.200 millones de dólares. Y si me cobran todo, estoy muerto. Entonces, esto lo estoy guardando para pagar sueldo. Y los trabajadores ya se bajaron a la mitad, etc. Pero las empresas quieren tener los cobros en valor presente y sus pagos o las salidas en valor futuro. ¿Se entiende? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, mira. Podría ser 40 al principio. En promedio, 70 después y en promedio que te dé 55. Sí. Pero podría ser que una razón, y alguien lo sugería, es que la empresa quizás quiere tener estabilidad en el tiempo. La utilidad es, yo no quiero que se disparen, que bajen, quiero que estén suavizadas. Y con el tiempo sean más o menos constantes. Pero los flujos de caja quiero que se produzcan mucho más al principio que hacia el final. ¿Se entiende? Entonces, eso puede hacer una diferencia significativa. Entonces, fíjense que igual voy a depreciar 70 por 5 años. 350 más la mejora. Pero podría tener perfectamente que depreciarlo eso dividido en 10 años y eso te va a dar 55. Y va a ser exactamente lo mismo. En cualquier caso, voy a tener depreciación por 550.000. ¿Sí? Entonces, cuando esas reparaciones son como el aceite, es lo que vamos a llamar una reparación menor o no vital o no esencial. Cuando esa reparación es mayor, es una adaptación, una mejora, una inversión de capital a veces llamada, entonces eso sí se va a adherir como valor a lo activo. Para que pueda ser considerada una mejora, tiene que aumentar la vida útil del activo, la productividad o el valor residual. Cualquiera de esas tres no tiene por qué cumplir los tres. No es una condición copulativa. O sea, que tiene que cumplirlas todas. Si aumenta uno, funciona como mejora. Si no aumenta ni la vida útil, ni la eficiencia, ni el valor residual del activo, entonces un gasto no es un costo del valor, del activo, digamos. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, esa es tu diferencia con una reparación menor, mira. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pensemos que a esta máquina se le hace una reparación programada por 800.000, que incluye el cambio de aceite, la limpieza y otros detalles, pero además se hace un ajuste con cambio de motor que aumenta su capacidad hasta 125.000 unidades a un año. O un año más de vida útil por un monto de 10 millones. Entonces, los 800.000, que son limpieza, no es una reparación. No aumenta la vida útil, ni la eficiencia, ni el valor residual. Entonces, un gasto. Por eso que hay carqué gasto, aboné efectivo. ¿Sí? Los 10 millones que aumentan la vida útil en 125.000 unidades o un año más, entonces sí se adhiera al valor de la propiedad de planta de equipo por esos 10 millones. ¿Se entiende? También influye que el tamaño sea pequeño o grande, pero lo que más importa es que sea, aumente la vida útil, aumente el valor residual, o aumente la eficiencia productiva. ¿Sí? Y esos son más o menos los asientos que uno tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, tú capitalizas los 10 millones, y tú podrías eso, querer depreciarlo o no depreciarlo. ¿Sí? Si yo le agrego esos 10 millones, entonces, perfectamente, a los datos de las empresas que depreciamos en la clase anterior, decíamos, mira, se deprecia 250 por 46 periodos, perdón, 3 años por 46, entonces te queda un valor de 112. Si yo le agrego la mejora de 10, entonces ahora el activo sube hasta 122. Y además, en vez de durarte los siguientes 3 años, perdón, 2 años, que eran 5 años tu vida útil, ahora te dura uno más. Ah, entonces me va a durar 6. Si ya han pasado 3 años, te quedan 3 años más por depreciar. Entonces va a ser, costo inicial menos el valor residual, dividido la vida útil remanente o restante, y eso te da 34 millones. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? ¿No? ¿Dudas? Listo. Entonces avanzamos. Ah, me retrasé. ¿Sí? Listo. El modelo del costo, entonces. Esta es una parte significativa de la medición posterior. Ya vimos que pueden depreciarse, ya vimos que pueden repararse, entonces ahora vamos a ver que pueden deteriorarse, que pueden reevaluarse, y que pueden desvincularse en el fondo. ¿Sí? Entonces, el modelo del costo te dice, mira, el activo vale algo inicialmente, y a eso restarle todo lo que se vaya depreciado, y todo lo que se haya deteriorado. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo saber cuándo un activo se deteriora? Bueno, debía saber una señal, al menos para las propiedades plantas de equipo. Vamos a ver que en activo intangible es más complejo ver eso. Pero eventualmente, nosotros podríamos decir, mira, ¿cómo sé que una máquina no vale lo que yo creo que vale? ¿Cómo podría ver eso? ¿Con la capacidad de producción? ¿Pero cómo sé que no va a producir lo mismo que yo esperaba? ¿Comparando con el mercado? Ya, pero, por ejemplo, tú podrías tener una casa, y ninguna casa se parece a tu casa. Entonces, no sé si hay un mercado, pero uno podría decir, mira, ¿cuándo la casa vale cero? Si se quema, por ejemplo. Entonces, uno dice, hay agua, ahí deterioro. ¿Sí? O tú podrías decir, mira, yo tengo los inventarios, pero si se robaron los inventarios, deterioro del inventario. ¿Entienden? Entonces, aquí debe haber una señal de deterioro, que tú digas, mira, nadie quiere este producto. O la tasa de descuento de esto, por ejemplo, es mucho más alta. Entonces, al traer el valor presente, los flujos de caja que me da el activo, nunca voy a recuperar tanto como pronostiqué inicialmente. Ricardo, tú tenías una consulta. Sí, pero si se lo roban en vez de deterioro, ¿no sería castigo por robo? El castigo es un deterioro. O sea, lo incobrables son un robo, lo incobrables son una pérdida por deterioro, la obsolescencia una pérdida por deterioro, el que se lo roben, el castigo es una pérdida por deterioro. ¿Sí? Entonces, imagínense esto. ¿Qué dice la NIC 36, que es la norma que mide el deterioro, que contabiliza el deterioro de los activos de largo plazo, esencialmente? Te dice, mira, sentido empresarial. Aquí siempre tiene que tener lógica, esto más que ir a cualquier fórmula. Te dice, yo tengo un activo. ¿Qué dos cosas puede hacer una empresa con el activo? Venderlo. Venderlo. Ya, un punto breve. ¿Qué otra cosa puede hacer? Utilizar. Listo, un punto breve. ¿Sí? Listo. Entonces, si uno dice venderlo, mira, aquí hay un precio de venta, y quizá hay que transportarlo, quizá hay que pagar comisiones, comisiones, no sé, comisiones, transporte, etcétera. Valor neto de enajenación, de realización, de venta, como quieran pensarlo. Algo así, como cuando en inventarios, contabilidad uno, uno calcula el valor realizable neto. Les diría que la única diferencia es que un inventario, quizás que no está terminado, entonces necesita algunos costos de terminación. Si no, son exactamente el mismo concepto. ¿Sí? Pero si tú dices, mira, yo voy a usarlo, ah, me quedan tanto tiempo, y el activo me genera tanto, ah, ya, como eso me lo va a generar por tantos años, lo que uno va a hacer es calcular el valor presente, de todo lo que queda. Entonces, esto va a ser el valor en uso. Si la empresa, piensen en esto, si la empresa puede venderlo, y en el neto le quedan 100, o puede usarlo, y en el neto le quedan en valor presente 90, ¿qué debería hacer? Venderlo. Venderlo. Listo. Si en realidad por usarlo le quedaran 120, entonces lo que debería hacer es usarlo. ¿Se entiende? Entonces eso es lógica empresarial. Obvio, si me van a pagar el triple por mi casa, me cambio de casa, si el valor no es tanto. Pero si en verdad me van a pagar la mitad, ¿es lo que la compré? No, pues no voy a seguir usando ya. Pues el mejor entre ambos. ¿Se entiende? Entonces, hay un concepto que es el valor recuperable, o el importe recuperable, dice la nota, para los que ya leyeron la norma técnica, que está el resumen ahí hace mucho rato, desde el principio del curso, que dice, mira, aquí lo que tenemos es que tú vas a recuperar el valor, y el valor, en lo lógico, es que tú o matas el activo, lo vendes, o lo sigues usando y lo mantienes vivo. Y eso mismo ocurre para las empresas. Las empresas, si no les conviene seguir operando, se acogen a quebra. O si les conviene, entonces se reestructuran. ¿Se entiende? Entonces, cuando tu valor contable sea más que eso, por ejemplo, si tú tienes un activo, que lo tienes contabilizado por 150, y por venderlo te darían 100, o por usarlo va a obtener 120, ¿vas a recuperar estos 150? No. No. Entonces, no puedo mostrar eso. Sería fraudulento, acuérdense de las primeras clases, que hicimos física inclusive. La empresa tiene ciertas características de la información, y uno es que represente la imagen fiel de lo que es la empresa. Pero si tú me dices que la máquina vale 150 porque la compraste hace 20 años y la depreciaste, eso es mentira. Tú lo mejor que puedes hacer con la máquina ahora es obtener ¿cuánto? 120. 120. ¿Se entiende? Entonces tú deberías llevar deterioro de esos 30 que valía en exceso la máquina. ¿Se entiende? No vayamos a los números, entendamos la lógica. Yo quiero utilizar un activo o venderlo, lo que sea mejor de los dos. Y si eso es menos que lo que yo tengo reflejado en mi balance, entonces mi balance es un fraude, así que debería llevarlo hasta el valor más bajo entre ambos. ¿Se entiende? Entre, digo, el valor recuperable y el valor contable. ¿Sí? Entonces imagínense, esto podría decir, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué ciudad del mundo creen que es? Chernobyl. Chernobyl. Listo. ¿Cuánto creen que vale un terreno en Chernobyl? Cero. Listo. Porque tiene un valor de uso cero. Pero alguien me puede decir, no, mira, es que la radioactividad se va a pasar en 50 años, en 80 años. Bueno, no sabemos. Esto ocurrió en los años 80. Lleva 35 años y aún así el foco sigue activo. Si alguien vio la serie, es más odio todavía. Es más gráfico. Pero fíjense que eso sigue. Y la cúpula que en verdad cubre esto, entonces ahora la tienen que hacer de nuevo y le costó como mil millones de euros volver a hacerla, etc. Entonces en realidad tú dices, mira, no es solo que no pueda hacer nada, no puedo plantar nada, no puedo poner una empresa, no puedo construir casa, sino que además tengo que poner más plata de desmantelamiento. ¿Se entiende? Que ese era el concepto que decíamos en la clase anterior. Entonces las empresas tienen que invertir y tienen que comprometer esos recursos, tienen que decir esto es un pasivo para la empresa, o sea, estoy obligado a poner plata cuando estoy en especial tratando con activos que tienen radioactividad. ¿Se entiende? Entonces eso puede ser una señal de deterioro. Tú dices, no, mira, yo tenía un conjunto de edificios súper bonito en Chernobyl, pero en verdad explotó la planta y chao, señal de deterioro. ¿Se entiende? Entonces tú dices, no, pero mira, por ejemplo, hay unas plantas que se adaptaron a vivir en la radioactividad. Por eso yo ponía la foto de ese edificio que todavía tiene ciertas cosas y crecieron dentro de casas que están abandonadas, etc. Chuta, ¿de dónde sacaron el agua? No sé, pues eso es lo que quieren analizar. De momento tú dices, mira, si yo había gastado una cantidad alta en comprar una casa, en comprar maquinaria, instalaciones, se deterioró. Quizás no es hasta cero, pero quizás vale mucho menos de lo que yo mostraba originalmente dentro de tu estado financiero. ¿Se entiende? Esa es la lógica. Entonces podría ser, por ejemplo, tú tienes un activo que los animales de zoológico sugerimos que podrían ser como unas propiedades planta y equipo. Y entonces saltó una persona a la jaula para que los leones no atacaran a la persona, entonces tuvieron que matarlo. Deterioro. ¿Se entiende? Entonces tú tenías un activo que tú esperabas que generaran los activos que vieran muchos años más, que trajeran mucho más público al zoológico de Santiago, pero por una razón externa. Podría ser externa o interna. Pero en este caso, externa, hubo que sacrificarlo para que no mataran a la persona. Chuta, ¿entonces tú esperas que eso pase regularmente? No. No, no. Por eso que la depreciación es un gasto regular. El deterioro es una pérdida no regular, no recurrente. En el fondo es como anormal. Después en Conta 3 corregimos ese concepto. Pero digamos que tú no esperas que tu negocio funcione matando tus propios animales. O al revés. Tú fuiste y pusiste teléfonos públicos en todas partes del mundo. Y de repente alguien te destruyó. Inventó el celular. ¿Cuánto vale tu teléfono público? Muy poco. Muy poco. No sé si cero, porque miren, si ustedes fueran la empresa, ¿qué pueden hacer? Chatarra. Chatarra. Por eso que dijimos, los activos tienen un valor residual. Yo podría recuperar algo. Mira, le paso esto a una empresa que sigue al reciclaje de fierro y algo sacan. ¿Se entiende? Pero es probablemente mucho menos de lo que yo invertí en llevar las conexiones, en tener satélite y otras cosas. ¿Profe? Ajá. ¿Qué dijo de que el deterioro era una pérdida qué? Pero de nuevo, que no te escuche, se cortó. ¿El deterioro era una pérdida, dijo otra palabra? No recurrente. O anormal. Ah, sí. Anormal. ¿Sí? Avanzo. Pero, Profe, por ejemplo, en el ejemplo del auto con el aceite, uno se espera que continuamente va a tener que estar cambiando el aceite. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Es un gasto, no más, un gasto de operación. En el fondo, gasto de aceite, porque en el fondo, tú dices, mira, tú fuiste a almorzar, pero eso hace que tú valgas más. ¿No? Entonces, es un gasto. Pero si tú dijeras, no, pues que ahora estoy más musculoso y comí bien, entonces ahora valgo más, bueno, entonces es una mejora. Aumenta tu productividad. ¿Se entiende? Esa es la lógica. Entonces, cada empresa debe determinar su política, o sea, y ferrece más que nunca no son de dar recetas. No es, haga esto siempre, no es de principio. Es de, ¿Usted cree que está mejor ahora? Sí, entonces es una mejora. ¿Usted cree que es lo mejor? Lo mismo no más es para sobrevivir. Es un costo de operar el activo porque tú no construís una casa y listo. Tú tienes que pagar las contribuciones de la casa, los servicios básicos de la casa, estar limpiando la casa, volver a pintarla. Bueno, la pintura, yo pinto la casa de nuevo, ¿vale más? No. Ah, ya, es que no, pero es que si no la pinto se ve fea y ahí va a valer menos. Sí, pero es para mantener la casa, no es que la casa sea más grande, no es que ahora sea más eficiente, etcétera. ¿Se entiende? Sí, Andrés, tú tenías una consulta. Sí, profe, si uno termina usando la propiedad de la antiguo después de lo que tiene proyectado, después de la depreciación, ¿qué pasa ahí? No, se te queda a un peso, por ejemplo, en la casa de Madrid del Banco de Chile, pase a Humada, donde está el metro cuadrado más caro de todo Chile. Y la casa de Madrid del Banco de Chile, como la tiene hace 100 años, ya está totalmente depreciada. Pero uno dice, mira, un edificio de tres pisos gigante que tiene una cuadra completa ahí en el centro, en donde está el metro cuadrado más caro de Chile por un flujo peatonal brutal, 10 millones de dólares, 50 millones de dólares. Pero en la contabilidad vale uno. Entonces, si tú ocupas el modelo del costo, te dicen, no, pues que yo ya consumí todos los beneficios. No se evaporó el edificio, pero no pensé que me iba a quedar tanto tiempo en el edificio. Lo que pasa es que si existe y funciona, ¿para qué me voy a deshacer del activo? Es una razón empresarial en ese sentido, más que una razón contable. ¿Entiendes? Lo otro que tú podrías hacer, y eso es lo que quizás alcanzamos a introducir hoy día, si no lo tenemos guardado para el miércoles, que tú revalúes el activo. Entonces dicen, no, pues mira, valía un peso, pero en realidad vale 50 millones. Ya, lo voy a revaluar hasta 50 millones. Entonces el activo va a aumentar de valor. Listo. ¿Contra qué llevo ese aumento de valor? Ahí es donde uno tiende a hacer un poco la diferencia en el fondo. ¿Se entiende? Sí, gracias. Entonces, ojo, yo les dije, es casi como el valor realizable neto. Yo voy a ocuparlo como sinónimo, pero podría ser la diferencia de estos costos de enajenación. ¿Sí? Un error común es que tú podrías decir, mira, es que el barrio se puso malo. Ah, mira, el barrio se puso malo, entonces no puedo hacer. O yo tenía una fábrica en las Condes, chuta, llevan tres semanas en cuarentena total, no, la fábrica cayó de valor. Pero ahora te reabren la cuarentena, ah, ya, entonces ahora vuelve a valer más. Puedo recuperar el deterioro. Pero un error común que hemos estado en discusiones con auditores, etcétera, con gente de la empresa, que no, eso es un ingreso por deterioro. Pero mira la estupidez que es decir ingreso por deterioro. Deterioro, es que el activo ya no vale más, vale menos, pues obvio, entonces ¿cómo me ha generado un ingreso? Una tontera. Reversión del deterioro, recuperación del deterioro parecen ser mejores conceptos para decir, mira, yo dije que perdí 100 mil pesos la semana pasada, pero ahora recuperé una parte y recuperé 20, 30, 50, listo. Reversión o recuperación del deterioro. Pero no que ahora tuviste un ingreso por el deterioro porque tu valor, tu activo, vale algo más. ¿Se entiende? Eso podría ser, llevar a una equivocación. Pongámosle en número. ¿Sí? Se adquirió un tractor para el cultivo de la remolacha con un costo directo por parte de la compañía importadora de 71 millones 400 mil IVA incluido en la modalidad de free on board con pago al contado. Aunque el tractor quie utilizable de inmediato, la compañía le solicitó crédito por 60 días al proveedor, el que cobraría un interés de 1,3% efectivo mensual. Además, los impuestos de internación y otros gastos de colocación y prueba para dejarlo en las condiciones productivas solicitadas por la gerencia son de 5 millones más IVA. El tractor tiene una vía útil de 6 años o 100 mil kilómetros, un valor residual de 9 millones 200 y se utilizará el método de unidades producidas para su depreciación. El vehículo recorrerá 10 mil, 25 mil, 15 mil y 20 mil kilómetros el primer, segundo, tercer y cuarto año respectivamente. Al final del año 2 compró al contado por 8 millones más IVA un motor que amplió su vida útil en 20 mil kilómetros y cambió su valor residual a 3 millones. Además, al final de cada año se harán mantenciones al tractor por un valor de 750 mil más IVA. El valor de continuidad o en uso y el valor razonable neto de los costos de liquidación, algo así como el valor neto realizable de cada año son los siguientes, tenemos los cuatro. ¿Cuánto es el valor neto en libros del tractor al final de cuarto año? ¿Sí? Entonces, vamos paso a paso. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Vamos a hablar del costo. Ya, el costo inicial. Listo, entonces, estos 71,400 ¿lo incluyo o no lo incluyo? Sí. Sí, ¿todos? No. Sin el IVA. Sin el IVA. Esto es el 119%. Entonces, vamos a decir, el 100 que es el costo del activo, es PPE, creo que hicimos algo casi igual en la clase anterior. Y el 19% es IVA a favor de la empresa. ¿Ese es el crédito o el débito? Por un punto premio. ¿Crédito fiscal o débito? Crédito. Crédito. Un punto premio. Crédito fiscal. Crédito fiscal. Entonces, voy a poner acá arriba. Este es 71,400,000 partido por 1,19. Acuérdense, no es multiplicado por 0,81, sino que dividió 1,19. Entonces, 71,400,000. ¿60 ha cerrado? Gracias. Después te dice, mira, lo compró en modalidad FOB, free on board, significaba que el proveedor ¿hasta dónde pagaba? Hasta que tocara la costa. ¿Hasta? De nuevo. Hasta que tocara la costa. Eso. ¿Qué costa? ¿La costa del proveedor o nuestra costa? El puerto. Cuando una vez que está al puerto, ya para de ser preocupación del proveedor. ¿Qué puerto? ¿Su puerto o nuestro puerto? Nuestro. Nuestro puerto, no. Es su puerto. Su puerto. El que ustedes dicen es cost, insurance and freight. SIF. Cuando él se hace responsable que cruce todo el mar y lo deja acá. Entonces, él paga el costo, el insurance, el seguro y el freight, el flete o el transporte. ¿Sí? Entonces, aquí debería sumarle a estos 60 lo que haya pagado de seguro o de alguna otra cosa. Por si acaso. ¿Sí? Después te dice, mira, de estos 60 millones, el proveedor me dio crédito por 60 días y me cobra 1,3% efectivo por mes. ¿Esos intereses son un costo del activo o son un gasto? ¿Un gasto? ¿Por qué? ¿Costo? Porque se incluye. O sea, gasto porque es bueno, los puedo recuperar. Pero eso es con los impuestos, ojo. Aquí lo que hay que ver es, ¿es necesario para que el activo quede productivo o no? Sí. En este caso, sí, ¿o no? No sé, pues explíqueme usted. ¿Podemos nosotros asumir que el crédito lo pidió para comprar el...? Seguro que lo pidió, porque si es el proveedor del mismo producto, entonces, si tú llamas a John Deere y le dices, oye, financia en menos 90 días mientras llega el tractor acá, yo lo pruebo y cuando esté operativo yo te pago, está bien, pues es lógico. Entonces, el fabricante del tractor, John Deere, va a hacer eso. Pero aquí, fíjense, ¿desde qué momento lo puedo usar? Dime. En el primer momento. Entonces, ¿necesito el crédito que él me da para poder utilizarlo? No. No. Entonces, esto de acá, a diferencia del de la clase pasada, no es costo, es gasto. Porque fíjense que esto responde a una lógica de negocio. Si tú compras por primera vez un respirador artificial, no sé, en Ucrania, primero nadie te conoce en Ucrania, pero tú tampoco conoces a los ucranianos. Entonces, ¿tú le pagarías por anticipado a un ucraniano? No. Si le pago por anticipado, ya está, hasta ahí llega el costo. Si tú no le pagarías por anticipado, entonces tiene que haber algo entre medio. ¿Dote el ejemplo? Fernanda, no entiendo. Dímelo por. Después del ejemplo puede retroceder un poco. Después de eso, retrocedo. Pero igual ustedes tienen la lámina en Ucrania, ¿verdad? Es que no está. O sea, como que están diferentes. No lo encontré en lo anterior. ¿No están iguales? Ah, ya. Espérate. Qué raro. Volver a subir la... Quizá yo le fui haciendo cambio a estas láminas. O sea, porque yo estoy como con el power al lado escribiendo. Entonces, como la parte que estaba escribiendo como las advertencias no están, por ejemplo. Ah, quizás yo le hice una actualización. Claro, porque parece que yo subí las versiones de Conta 1 y ahora que lo pasamos a Conta 2 yo le agregué más cosas como de matemáticas financieras y eso. Puede ser. Entonces, esta la definiría, la voy a volver a... la voy a subir ahora cuando vuelva a intentar y ojalá cruzo los dedos para que WebCursos funcione meter en los archivos. ¿Sí? Ya, gracias por ver. Entonces, ya, dos láminas atrás. ¿Esta? ¿La de la advertencia? ¿Esta? Esa, esa sí. Ya. Entonces, como nadie te conoce en Ucrania, entonces tú dices, no, yo no te voy a pagar por anticipado, capaz que te caes con la plata. Bueno, yo tampoco te voy a enviar ningún producto, capaz que te llega y tú no vas a decir, ah, ya, ¿cómo llegamos a un entendimiento? Bueno, que tu banco respalde la operación. Listo. Yo te envío la máquina porque, no sé, tu banco es el Santander, un banco internacional. Entonces, el Santander te conoce, tiene tu historial de crédito, tú tienes cuentas y listo, él tiene una confianza contigo. Y el Santander me conoce a mí de toda la vida, listo, entonces ahí el banco va a financiar eso. En ese caso, lo que se emite es una carta de crédito, una carta o un comfort letter donde alguien se hace responsable y se queda en la embarrada. El banco. ¿El banco trabaja gratis? No. No. Entonces, lo que te cobre el banco, sea forma de interés, sea gasto de operación, gasto de la carta de crédito, eso va a ser algo que se debe incluir en el activo. Pero tú dices, mira, yo fui al home center, agarré la herramienta, una propiedad plantea equipo y listo, y traje el taladro, pero el home center me dijo, no, mire, paguen tres meses más. Para usar el taladro, ¿necesito pagarle en tres meses más al home center? No. No, entonces ahí, todos los intereses son un gasto, no son parte del costo del activo. ¿Se entiende? Entonces, eso, cuando lo revisen en el ejercicio tres de la tarea, ténganlo considerado. ¿Sí? La carta de crédito podría ser necesaria para hacer negocio, los intereses que me cobra, en este caso, el proveedor, y decíamos, mira, este 1,3% no, porque está utilizable de inmediato. Entonces, tu decisión ante alguno de los ítems que no se podrían o sí se podrían incluir en el costo inicial es, ¿lo necesito para fabricar inevitablemente? Sí. Ah, ya, listo. Entonces, para utilizar el activo lo incluyo en el costo. No lo necesito, entonces, es un gasto. ¿Sí? Listo. Después, ¿qué tenemos? Te dice que tengo impuestos de internación y gastos de prueba. ¿Los necesito para que funcione? No. ¿No? ¿Alguien se subiría a un ascensor que no he probado? No. ¿No? Entonces, aquí te dice... O sea, Por eso depende. Por eso que cada gerencia, y ahí fíjense que acá es, en las condiciones productivas solicitadas por la gerencia, porque alguno va a decir, no, súbete el tractor y lánzate. No, 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 ve que no te vaya a explotar, ve que no esté matando la remolacha, etcétera, puede, el cultivo puede quedar malo. Entonces, podría ser una diferencia y cada gerencia va a definir hasta qué punto, qué límite se incluyen los costos. Pero esta gerencia te dice son necesarios, así que estos 5 millones se incluyen dentro del valor del activo. ¿Sí? Entonces tenemos los 60 y tenemos los 5 millones. Avanzamos. Después te dice, mira, tengo esta vida útil y ya después no te dicen más costos. Entonces tengo el costo inicial. ¿Sí? Entonces tengo el costo inicial de 65 millones, tengo el valor residual y te dice que va a utilizar la depreciación basada en las unidades de producción. ¿Sí? Entonces tú vas a decir que tiene el costo de, voy a arraigar, costo inicial de 65 millones. Entonces, depreciación por unidad va a ser 65 menos cuánto? ¿Menos cuánto? ¿9 millones 2? Eso. Valor residual, ¿sí? O de rescate o de salvamento dividido 100.000 kilómetros. ¿Sí? Y eso te va a dar 65 menos 9, 200. Y 158. Gracias. Por cada kilómetro. Entonces, la medida que avance más kilómetros va más arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos todos los datos porque dice el primer año son 10.000 kilómetros por los 558. No te dice nada más del primer año. Siguiente año van a ser 25.000 por los 558. Después te dice sí, al final del segundo año compró al contado por 8 millones más IVA, o sea, está neto, un motor que amplió su vida útil en 20.000 kilómetros y cambió su valor es igual a 3 millones. Entonces, esto es gasto o costo. O sea, si amplía la vida útil sería un costo. Eso es. Porque es mejora. Perfecto. Todo claro. ¿Sí? Entonces, eso nos va a ayudar mucho para la tarea. Entonces, van a decir, mira, mejora, porque al menos cumple con dos parámetros, pero si hubiera sido uno de los que dijimos es suficiente. Y al final de cada año le hago mantenciones por 7.50. Entonces, estos 7.50 son gasto o costo? Gasto. Gasto. Porque no te dice que mejoren ninguna de las características que dijimos. ¿Pero qué? Juan, ¿Pero qué? En un caso de una camioneta, por ejemplo, benzinera, que le pongan gas, ¿qué sería? ¿Tiene el mecanismo que le instalen el mecanismo para gas? Sí, así como para ahorrar más, pero al final va a ser el mismo funcionamiento. Ahorra más plata, pues, entonces sí tiene una eficiencia productiva. Por eso que en Punta Arena es muy típico que le pongan gas a los autos. ¿Entiendes? Entonces, como que un tanque de gas que es como 3 lucas te lleva de Punta Arena a Puerto Natales, que son 250 kilómetros. Ya. Entonces, en ese caso la eficiencia productiva es que te cuesta avanzar cada kilómetro por menos plata. Así que sería una mejora la instalación del gas a un automóvil. En ese caso sería costo, entonces. Claro, costo. Claro. Si es mejora, digamos, es costo. si es una reparación menor, digamos, digamos, entonces es un gasto. Ya, perfecto. Sí. Profe, cuando te dicen que hay pruebas para el uso del activo, ¿te tienen que decir que son necesarias para que sea a un costo? Sí, claro, porque si no es imposible discernir para usted. Ah, ya. O sea, miren, por ejemplo, en el ejercicio de la tarea, dice, mira, vamos a comprar este respirador artificial, etcétera, que tiene como todos los ítems que hemos discutido, pero te dice, mira, para ocupar el respirador artificial, tengo que recibir una certificación de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Entonces, ¿podría utilizarlo sin eso? No. Ah, entonces el costo del certificado debe incluirse dentro del valor del activo. Ya, ya. Listo. Entonces, vamos a volver sobre esta tabla, pero dicen, ¿cuánto es el valor neto en el libro? Entonces dijimos, mira, tengo 65 millones, vamos a depreciar 558, entonces, sin 558 por 10 mil, se depreció eso. Final del primer año, entonces, vale 59 millones. Tenemos el dato. Segundo año, entonces, vamos a decir, mira, el primer año, voy a ver si eso vale, perdón, valía 59 millones 420. Entonces, fíjense lo que voy a decir ahora. Quiero ver si hay deterioro o no hay deterioro. Entonces, esto es que el activo se mantenga vivo o este es el activo muerto. O, digamos, lo uso o lo vendo. Como quieran verlo. Entonces, al final del primer año, ¿debería seguir usándolo o venderlo? Venderlo. 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 El mayor entre ambos, ¿sí? El siguiente año, el año 2, ¿debería seguir usándolo o venderlo? Usarlo. 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 ¿El tercer año? Venderlo. Venderlo. El cuarto año. Usarlo. Listo. Solamente estamos viendo cuál es el valor que voy a recuperar. El mejor entre ambos. Entonces, yo voy a decir, mira, primer año, valor recuperable 56 millones. Si depreciamos el activo, tenemos que el valor contable es 59. ¿Voy a recuperarlo 59? No. No. ¿Cuánto es lo máximo que voy a recuperar al final del año 1? 56. Listo. ¿Hay deterioro? Sí. Sí. Por esa diferencia. ¿Se entiende? Entonces, tú vas a decir, mira, voy a recuperar 56, así que tu pérdida por deterioro es 3 millones 420. Ahí sí quisiéramos hacer el asiento, pero tratamos de trascender de los asientos, es bien simple. Tengo pérdida por deterioro por los 3 millones 420. Se ve súper mal esto. Borrar. Todo. Pérdida por deterioro por 3 millones 420. Y la contracuenta aquí va a ser propiedad de planta de equipo. Podría ser. Deterioro acumulado. Es cierto. Nosotros vamos a ocupar deterioro acumulado para que sea más simple. Así la depreciación va contra depreciación acumulada y está contra deterioro acumulado. Pero sí es cierto que podría ir contra la propiedad de planta de equipo y podría ir también contra la depreciación. O sea, lo discutíamos hartos, creo que la semana antes pasada como el profesor era así. Decía, mira, la empresa aquí hace lo que quieran. Por decir algo más elegante. Entonces, la empresa aquí, bueno, con tal que el valor total neto del activo, por eso nosotros vamos a hablar del valor neto en libros, después de haberle quitado la depreciación, el deterioro, etcétera, bueno, con tal que reconozca que esto bajó, está bien. El deterioro acumulado, igual que la depreciación acumulada, es una contracuenta de activo. En cambio, la pérdida por deterioro es un gasto. Va al estado de resultado. ¿Entiendes? Pero le ponemos el concepto de pérdida y no gasto por deterioro porque tú esperas que el activo pierda valor. No. No. Entonces, por eso ponemos pérdida. El gasto se refiere al desgaste del activo, la pérdida se refiere a que una parte de los beneficios, tú esperabas que te diera beneficios por 59,420, pero no, no sé, el mercado se puso muy malo. No vi el COVID-19 y entonces ahora solo recupero 56. Listo, se te fumaron 3 millones 420 que son irrecuperables para ti como empresa. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos o alguien se perdió? ¿Profe? ¿Qué andale? ¿Eso que dice ahí que es deterioro acumulado es un activo? Contracuenta de activo. Crece por el haber. Igual que la depreciación acumulada, una contracuenta de activo. ¿Sí? Listo. Entonces, después decimos, mira, ya se depreció 10.000 kilómetros, entonces tenemos 90.000 kilómetros. Tu depreciación va a ser 56 millones menos los 9.200.000 que es el valor residual sobre los 90.000 kilómetros que restan. ¿Sí? Entonces, se va a depreciar 520 por cada kilómetro. Te decían, voy al enunciado original por si acaso, que el segundo año avanzó 25.000 kilómetros. Entonces, tú dirías, bueno, 25 por los 520 son 13 millones. Entonces, tú vas a decir, vale 56, se depreció 13 y llegó hasta 43. ¿Sí? Entonces, segundo año, ¿dónde queda esto? Acá. Segundo año, ¿cuánta plata voy a recuperar? ¿Cuánto? Ah, no. 44.000.300.000. 44.000. El mayor entre ambos siempre. Entonces, yo digo, mira, en mi contabilidad vale, me pasé, acá, 43. ¿Voy a recuperar los 43? Sí, porque 44.300 es el valor de recuperación. Listo. Entonces, podríamos anular la pérdida por deterioro. Fíjense que antes dijimos, tengo deterioro por 3.420.000 y ahora voy a tener, ah, ya no he perdido tanto, inclusive subió un poco de valor. Anulemos, reversemos o recuperemos la pérdida registrada anteriormente. ¿Se entiende? Entonces, ahí, si fuéramos al asiento, que quizá alguien lee más simple, verla. ¿Tengo más o menos deterioro acumulado? Menos. Menos. Si el deterioro acumulado funciona al revés que el activo, ¿por dónde disminuye la cuenta de deterioro acumulado? ¿Por el debe o por el haber? Disminuye por el haber. Disminuye por el haber. Eso sería una cuenta normal de activo por el debe. O sea, diríamos algo como esto. Un millón entre 100. Ah, sobreentendí al revés. Sospeché eso, pero es mejor que fallen ahora a que fallen el próximo sábado. Entonces, vamos a poner acá recuperación del deterioro. La recuperación del deterioro es una cuenta del estado de resultados. Si quieren ingresos, si quieren contracuente, gastos, lo que se le ocurra, pero esto va directo al estado de resultados. ¿Sí? Entonces ya, como no perdió tanto, no perdió los 3.400.000, recuperó 1.300.000. ¿Sí? Después entonces, ¿qué vamos a tener? Te quedan, ya depreciaste, 10.000 el primer año, 25 el segundo, entonces de los 100.000 ya te quedan 65.000 nomás. Subió el valor hasta 44.300 y vale 9.200.000 el valor residual, por lo tanto, de los 65.000 kilómetros restantes te da 540.000. Entonces, el tercer año avanza 15.000 kilómetros y vamos a tener que la depreciación va a ser 8.100.000. Por lo tanto, de los 44.300, le resto los 8.100.000 y voy a llegar a 36.200.000. Ese es tu costo depreciado. ¿Sí? Entonces, vuelvo sobre la tablita. Digo, mira, ¿cuánto espero recuperar el tercer año? 32.700.000. 32.700.000. Listo. Entonces, como yo acabo de depreciar hasta 36, ¿voy a recuperar los 36? No. Entonces, voy a recuperar solo 32.200.000. Debería llevar a pérdida los 3.500.000. y medio. ¿Sí? Y ahí mismo asiento, pérdida por deterioro contra deterioro acumulado. ¿Sí? Después decimos, mira, te quedan 50.000 kilómetros de vida útil y la depreciación por kilómetro del último año va a ser de 32.700.000 menos los 9.200.000. Entonces, ya está deteriorado. 50.000 kilómetros. Entonces, ahora, avance el primer año a 20.000, después 25, después 15, o sea, llevo 50, solo te quedan 50. Entonces, el cuarto año avanza 20.000 kilómetros. 20.000 por 4.70 es 9.400.000. Entonces, fíjense que, dado que se deterioró, un año depreciado a 500, otro 520, otro 4.70, etcétera, fue cambiando, dado que el deterioro fue reduciendo o recuperando el valor del activo. ¿Sí? A los 32.700.000 que valía antes que esto, le resto los 9.400.000 y voy a tener 23.300.000. Como el valor recuperable del último año es justamente 23.300.000, entonces, no hay deterioro. ¿Se entiende? Ahí se lo resumen de la misma tablita que teníamos ahí. ¿Sí? ¿Es claro para todos o para alguien no es tan claro? Es claro. Perfecto. Entonces, miren, aquí hay un solo detalle. El límite es la recuperación del deterioro y con esto nosotros vamos a terminar. Aquí me parece que siempre lo mejor es hacer el gráfico y yo traté de ponerlo en el capítulo y ahí con color y todo, pero aquí es como la complejidad que podría tener el modelo del costo porque en general diría que para ustedes el modelo del costo es lo más simple de ver. el modelo de revaluación puede ser más molesto por la reserva y la ori y ya. Cosas complejas vamos a dejar para la próxima clase. Uno dice, mira, no necesito esto tan grande. Voy a decir acá. Si este es el valor del activo y esto es el tiempo, solamente pensémoslo en el tiempo. ¿Qué no le pasa a un terreno? No se deprecia. Se deprecia. No se deprecia. Ojo, podría deteriorarse porque en el fondo tú dices, mira, es que en este terreno mataba a una persona, chau, eso vale menos. O el barrio se puso malo, vale menos, podría deteriorarse. Pero tú no esperas que pase eso, entonces podríamos decir que este es el valor del terreno. ¿Sí? En el tiempo es el mismo valor. Entonces, si esto bajara, entonces aquí hay deterioro. Debería pintarlo como con rojo para que se note que eso es deterioro. Entonces tú decir, ya, después de esto el terreno sigue valiendo lo mismo. Sí, pero podría ser que recupere el deterioro. Lo voy a hacer con verde. Hasta acá. Ah, ya vamos. Recuperación del deterioro. ¿Entiendes? Se puso malo el barrio un tiempo, pero después mejoró el barrio allá. Ya no está tan deteriorado. ¿Entiendes? Pero podría darse otro caso. Podría darse que tu activo sea depreciable. Entonces, si tú tienes un activo, después de cierto tiempo quizás no va a valer casi nada. Entonces nosotros vamos a decir, mira, el activo podría ser depreciable en el tiempo. Pongamos una máquina. ¿Sí? Entonces, lo que no puede pasar es esto. Sí. Voy a poner acá. Por ejemplo, este año dijiste, no, mira, la máquina no está yendo mal, no funciona, se fundió, hay que llamar a un técnico, la vamos a tener tres meses parada porque el técnico viene de Croacia. Chuta ya. Entonces, la máquina sufrió deterioro. Lo que va a pasar acá es que cambia la depreciación, que fue lo que mostramos recién porque si después todo sigue en esa misma línea va a llegar hasta allá. Pero tú dices, mira, aquí voy a poner invento, deterioro de un millón. Podría decir, este año, no, mira, ya la arreglaron y ahora la máquina le vamos a sacar trote. ¿Podría recuperar un millón? No. ¿Por qué no? Porque ahora vale menos. Por eso, pero yo ya mostré pérdidas de un millón. ¿Podría anular esas pérdidas de un millón? Sí. Sí. Entonces, fíjense que voy a hacerlo más o menos de la misma proporcionalidad. Entonces, un millón. ¿Sí? El problema es que, fíjense, el valor del activo, voy a poner valor neto en libros, BNL. ¿El valor del activo representa la realidad del activo? No. O sea, se escapa de la vía útil que tiene la máquina. Eso es. O sea, si tú nunca lo hubieras deteriorado, o sea, no lo hubieras tocado, hubiera dicho, mira, la máquina, no, no sé lo que el deterioro había echado, hubiera sido la línea punteada. Por lo tanto, esa línea punteada es lo máximo. Este es el límite que puede tener como valor neto en libros. Valor neto en libros. ¿Entiendes? No puede ser más que eso, porque si no, tú estás haciendo un fraude contable. Esto no representa la realidad, porque tú, dado que esto matemáticamente se dio, lograste subir esto, pero eso está exagerando el valor máximo que tendrías si nunca lo hubieras hecho ninguna de estas cosas raras que sería este punto de acá. ¿Se entiende? Entonces, ese es tu límite. La empresa jamás puede tener en valor contable un activo por encima del valor que tendría si jamás se hubiese deteriorado. ¿Sí? Y este ejemplo muestra eso. Y con eso terminamos. Fíjense. Considero un equipo informático que se califica como propiedad de planta de equipo. Tiene un valor inicial de 500.000, no tiene valor residual, su vida útil económica es de 5 años y se aprecia en línea recta. El valor recuperable al final del primer año es de 300, al final del segundo año es de 240, al final del tercero es 220 y al término del cuarto es de 120. entonces yo lo voy a hacer con un grafiquito. Este ejemplo es muy simple pero quiero que vean el límite. Nosotros tenemos costo original 500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo lo deprecio ¿Cuánto se deprecia por año? ¿Cuánto se deprecia por año? Por un punto premio. 100.000. Listo, un punto premio. Listo, entonces aquí baja de aquí hasta aquí. Voy a poner acá 400.000. Listo. Voy a recuperar los 400.000. ¿Sí o no? Por un punto premio. Sí. No, imposible llegar a 400.000. ¿Cuánto voy a recuperar? Menos de 400. ¿Cuánto? ¿100.000? No. 300.000. 300.000. Listo, un punto premio. Eso es lo que hice. Ah, entonces ¿cuánto tengo de pérdida por deterioro o por otro punto premio? 100.000. Listo, un punto premio. Voy acá, voy en 300. Ah, ya, aquí se pone más complejo. Siguiente año, entonces, ¿cuánto voy a depreciar? 60. No. ¿Quién da más? Por un punto premio. No. No. 100.000. No, no, piénsenlo bien. 30.000. No. Certo. No. 100.000. No, menos de 100. Más que cero. Más que 50. 80.000. No. 60, profe. ¿Por qué 60? Porque al principio hicimos un quinto de 500 y ahí llegamos a los 300, ¿verdad? Ya, pues ya me comí un quinto. Por eso, entonces ahora pegué un quinto, pero de los 300. Entonces, por eso llegó a 60. ¿No? No, porque ya no. 75, Lucas, ¿no? No. Un punto premio. 75. Porque son los 300 divididos los cuatro años que me quedan. Eso es, pues fíjense que el espacio que hay acá, a mí el gráfico es lo que me parece más claro ante cualquier duda. Te quedan cuatro años hasta que se muera el activo, ¿no? Te quedan cinco. Entonces tiene que ser un cuarto de los 300. Entonces te va a quedar en 75.000 menos. 225. Listo. Al final del segundo año voy a recuperar los 225, porque fíjense acá voy a recuperar los 240. Bueno, azul contra azul está difícil que se vea. Pero voy a recuperar los 240. Listo. Entonces voy a decir, mira, si nunca se hubiese deteriorado por otro punto premio, ¿cuánto valdría el activo? ¿500.000? ¿Cuánto? ¿300.000? No, 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 güey. Si nunca se hubiese deteriorado, o sea, nunca hubiera hecho el deterioro del primer año, fíjense este pedazo. Ah, perdón, 400. 400. Pero eso es al final del primer año. Al final del segundo año, ¿cuánto hubiera valido el activo? 300. 300. Listo, Nicolás, un punto premio. Entonces, ¿puedo reevaluarlo o reversar el deterioro hasta 240? ¿240? Sí. Sí. Listo. Entonces ya hay usted en su propio gráfico que debe estar quedando más bonito. Le ponen 240. Entonces digo, listo. El siguiente año, ¿cuánto se aprecia por otro punto premio? 75,80. 80. Un punto premio. ¿Por qué? Porque tu valor contable es de 240 y como han pasado dos años, te quedan tres años acá. 240 dividido tres. Entonces, va a bajar desde los 240 de acá hasta acá. Voy a irme hacia el lado. Que va a ser 160. Entonces, ¿voy a recuperar los 160 al final del tercer año? Sí. Sí. ¿Podría recuperar hasta 220? No, no. Porque el máximo sería 200. Listo, un punto premio. Eso es. Entonces, si nunca hubiera hecho ninguna de estas cuestiones raras, sería 200. No sería 220. 220 me estaría diciendo que el activo vale 20 más. ¿Cómo? Si me dijiste que se echó a perder la máquina y ahora me decís que vale más que antes. Sí. Es que si me dice eso, tu modelo no es el costo. Si tú quieres hacer eso, tu modelo es la revaluación y esa es la siguiente clase. ¿Se entiende? Entonces, tú recuperarías hasta 200. Y como vas a recuperar 200, entonces voy a estar aquí 200.000. Ese es el máximo. Entonces, te quedan dos años y se va a depreciar y te va a quedar como si nunca le hubiera pasado nada. La respuesta final que es la pregunta. El final, valor contable al final del año 4, debiera ser 100.000. Si no es así, lo resolví mal en la línea. 400.000. Perdido por el delirio, ¿no? 25.000. 200.000. Listo. ¿Se entiende? ¿Todos claros? ¿Dudas? ¿Profi? ¿Hasta cuándo tenemos para entregar la tarea? Martes 22 lo cuestiono. O quizás desde ahí que no llevan los... Parece que hemos puesto la fecha. Ah, el mi... Perdón, el mi... En el enunciado dice lunes o martes, pero con todos los profesores, hasta el miércoles 22 a las 9 de la noche. Pero no lo entreguen al límite porque puede fallar webcurso, le puede fallar el internet, se colga hasta la luz. Traten de subirlo, no sé, a las 4 de la tarde, no a las 9 de la noche porque si no, se puede hacer un desastre. Ya, profe, gracias. Entonces, miren, para la tarea, ustedes pueden hacer toda la tarea. Quizás lo que nosotros no hemos visto, que es la clase del miércoles final, es la revaluación. Pero pueden terminar de ver las láminas, que son las 15 láminas que quedan. Pueden leer el capítulo, que es para el control del miércoles. Entonces, ¿qué haría yo? Vería el ejemplo del capítulo y después trataría de resolver la tarea. Con eso, debiera irle muy bien en la tarea y muy bien en el capítulo. Y dado eso, debiera irle muy bien en la prueba del procedimiento. ¿Sí? Para que tengan todo súper claro qué hacer en los siguientes días. Para los puntos previos le mandamos un mail, ¿no? Sí, pues envíenme un mail para que yo se los contabilice. Pero, Fede, ¿dónde se sube la tarea? ¿A webcurso? ¿A webcurso? Sí. Vamos a abrir un link, creo que todavía no lo he abierto, pero abajo de aviso, programa, etcétera, va a decir entrega de tarea. ¿La tarea individual o, perdón, en grupo? No en grupo, pero las instrucciones de la tarea están en la tarea, por si acaso. Para que vean los grupos, etcétera, cómo tienen que escribirlo, etcétera. Para que no vayan a fallar como en detalles técnicos, por favor lean la primera página de la tarea. ¿Eh? ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿No? Ya. Ha sido todo por hoy, entonces. Que tengan buen fin de semana. Ánimo a los que tengan prueba de cálculo mañana. Chau, chau. Chau, profe, gracias. Chau, profe, gracias. Chau, chau.